La inflación está pegando como no lo había hecho antes en esta pandemia, los más magullados son los precios de los alimentos, por eso conviene un análisis más cercano para mirar qué es lo que todavía se puede comprar. La inflación es el aumento en los productos y servicios y se calcula a través del índice de precios al consumidor, IPC. Según el DANE, a marzo la variación anual de este indicador llegó a 8,53%, los alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más aumentó por encima del promedio. Ese valor incluso es 2,5 veces más alto que el aumento del salario mínimo que tuvieron los trabajadores para este año. Hacer rendir el dinero cuando se hace mercado parece una tarea titánica en este tiempo, por ello tenga en cuenta que entre la comida más cara se destaca la papa, la yuca, el plátano y la carne de res y derivados. Mientras los precios de estos alimentos se nivelan, usted puede optar por reemplazarlos por los que han tenido menos impacto, como el arroz, la racacha, el ñame, la carne de cerdo, la zanahoria y el banano. Para sus retos de esparcimiento tenga en cuenta que los mayores incrementos están ahora en restaurantes, sin embargo, en la misma categoría hay mayor impacto en precios de discotecas y servicios de alojamiento en hoteles. La inflación tampoco ha golpeado mucho por ahora los servicios de comunicación fijo y móvil y la provisión a internet, las prendas de vestir para mujeres, inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias.